Porque también hay algún afán que te ha dicho cobra, hazlo, hazla tuya. No, hubo una que vino, provocando. ¿Y qué pasó? Bueno, no, ¿pa' qué te voy a contar? Escúchame, es que estás media hora dando y no, ella no se entera. La coge de los pelos, le metes dos guantas así, flojas, no, le vas a pegar dos puñetados. Toque la atención. Sí, bueno, o dos nalgazos, o coger la de los pelos, pero no, es que esto ya es, ya, llave de brazo, galleta, ya no se sabe, si estás follando o estás peleándote ahí, entonces, y entonces se pega en un orgasmo que te caga la tía. Y le dices, pero claro, eso no es violencia de género, eso no es violencia de género, pero luego, a ver, todas no, eh, ojo, perdonan, perdonan al público femenino, todas no, pero, yo creo que es algo instintivo, es como cuando el lobo, cuando el león se cepilla a la loba y que el lobo le hace así su cuello, y le muerde, y la loba, es algo como que llevamos dentro, en la naturaleza, tú puedes ver, puedes vernos la misma vida nuestra reflejada en la naturaleza, como es de inteligente y como hacen cosas que hacemos nosotros de otra manera, claro, pero... Entonces, a la falla esa, la de street, hay que ver... Bueno, es que no quiero entrar en detalles porque no es de caballero, ni es de nada, pero bueno, tampoco saben quién es, o sea... Pero que los vecinos al día siguiente te dijeron... Aquella, mira, aquella, aquella acabó sangrando en el bidet, y me dijo, me has desvirgado otra vez, y dijo, a ver, ¿qué te lo he dicho? Yo te lo he dicho, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, porque venías con mensajes, mensajes, y yo no quería, y mensajes, que es que no veas cómo me pones, que es que... Mira, a ti estaba mal, ¿no? Pero si la conocía, si es que era de aquí, y... Pero es que no te imaginas quién soy, y bueno, igual, seguiremos con el misterio dos o tres días más... Y al final, me dijo, mira, soy tal... Y yo, coño, pero si yo ya me enrollé contigo cuando tenía 16 años, ¿no te acuerdas? Que nos fuimos a aquel camino ahí al final, y te chupé las tetillas y todo, sí, sí... Y, pues, que tienes unos melones, pero bien, bien formados, ¿eh? Y tú se acordaba, ¿eh? Y yo, pues sí, hombre, sí, que me acuerdo yo, que te llevé... Que era la típica jovencita, que yo tenía, pues, 17 años, y ella tenía 16, yo iba con la motillo... Que chulo, ¿no? Pero sí, pero ella estaba buena, lo que pasa es que, no sé por qué, no se juntaba con nadie. Y yo la pillé un día, que no había nadie, no había público, no habían únicos testigos por ahí de nada, y le dije, suba la moto, y subió. Y entonces me la lleva un camino, y allí, pues... Con la edad que teníamos nosotros en esa época... No daba para más. En esa época, eso era, bueno, morrearte y tocar las tetas y tal, eso era, vamos, como si hubiera... Como si hubiera pegado 10 polvos ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era otra manera de ver la vida. No como ahora, que con 13, 14 años, se quedan embarazadas, a ver, ni una cosa ni otra, ¿no? Oye, tengo una hija, me viene preñada con 14 años, ¿y qué hacemos? ¿Al final has llegado a tener hijos o no? No, no. ¿Echas en falta o te arrepientes de no haber tenido hijos? Mucho, mucho, yo lo deseo mucho, pero mirad, no ha llegado. ¿Y a día de hoy te lo planteas? Bueno, primero tendré que tener mujer. Estoy en ello ya, el otro día salí por la noche y claro, ya sales por la noche y ya ves el ambiente y ya te desenvuelve. Es mucho más fácil encontrar algo por ahí que por la calle andando yendo aquí o yendo allá, que estoy por aquí pero no estoy. Entonces, claro, ahora cuando ya acabe con esto, pues me saldría a pegarme en mis juergas, tal y entonces ahí es donde yo me... Esperamos que no te traigan problemas. No, 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 a mí todo el mundo, me fui el otro día, fue en el puerto Sagunto. ¿Aquí haces kilómetros? Sí, yo nací en Sagunto en realidad. ¿Como el Rafa, no? El Rafa también vivía allí. No, él supongo que nacería en el puerto. Bueno, en realidad hay una polémica ahí, una agrería polémica, porque los porteños no quieren ser saguntinos, pero es puerto de Sagunto y el ayuntamiento ya ha jugado hasta en Sagunto. ¿Pero si nace de un lado o en otro, nace de un lado? Si tienes que ir desde el puerto... ¿En el DNI pone un lado nada más? No, no, pone... Si nació en el puerto, creo que pone Sagunto, no pone puerto de Sagunto. Y el puerto de Sagunto es mucho más bonito que el que de Sagunto. Es como Valencia, pero en pequeñitos, tienen de todo, está muy bien, es muy bien, muy bien. Para irte a vivir, una zona muy, muy, muy... pero muy guay. Y bueno, lo que te estaba contando, que tampoco sé por dónde vamos ya. Bueno, yo te sigo diciendo aquí. Cuando llegaste a pegar el bimbazo en 2007, 2008, con los vídeos y todo el rollo, ¿tú notaste que la fama te estaba cambiando? A mí no me ha cambiado nada, ni nadie en toda la vida. Ni con cárcel. Este es muy famoso, ¿eh? Lo sigo así. Que escúchame, que es que no... Que lo sigues siendo, pero a nivel YouTube, en esa época eras AuronPlay. No, no, hombre, a ver, luego han salido miles. Entonces, claro, ya te voy a repetir, a mí la época que yo tuve que estar fuera, que no he estado bien asesorado tampoco a la hora de montarme el canal, de montar bonificación, para cobrar, para poner los anuncios, para poner esto, para poner lo otro. Bueno, vamos, que no he tenido la continuidad tampoco de todos los días hacer un vídeo, porque ya hago un vídeo cuando estoy inspirado. ¡Cojo yo! ¡Ya!